Una tarde mi madre me fue a buscar al colegio y me llevó a casa de su amiga Esperanza. Yo me alegré mucho porque sabía que la íbamos a pasar muy bien. Luego en casa de Esperanza estábamos conversando y riéndonos mucho. Mi madre se veía tan contenta. Esperanza y su esposo Carlos me decían tú si estás guapo y hermoso y también me decían que me querían como un hijo. Yo le dije muchas gracias por verme así y luego nos fuimos a nuestra casa y mi padre nos preguntó de dónde veníamos. Le dijimos que de casa de Esperanza. Pasaron las horas y llegó la noche. A las once de la noche nos avisaron una mala noticia. Que Carlos el esposo de Esperanza había muerto. Mi padre agarró a mi madre de la mano y se sorprendieron. Entonces fue cuando mi padre nos dijo vístanse muchachos que vamos a ir a casa de Esperanza. Y cuando ya estábamos a punto de salir mi padre me miró fijamente y me dijo José por favor tú eres el mayor quédate en la casa cuidándola. Yo tenía diez años en ese tiempo y como ustedes comprenderán en esa época era un chaval y me dio mucho miedo quedarme solo en casa. Me puse a llorar y me puse a llorar y me dio rabia que mis padres me dejaran solo. Por la mañana al sentir que tocaban la puerta yo la abrí y vi a mis padres. Mi madre me abrazaba y me besaba y me decía que me quería mucho. Yo me aferraba a ella y aquel día me di cuenta de lo mucho que me quería. Y doy gracias a Dios por ese bello momento.